Nosotros con nosotras, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias, como siempre. Bueno, ¿y hoy de qué vamos a hablar? Bueno, hoy en realidad lo que voy a compartir, en realidad más que un tema a desarrollar, es sobre el Día Mundial de la Alimentación. Este día se celebra el 16 de octubre, o sea que este año cae el lunes, se festeja desde 1979 y fue proclamado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agroindustria y la Alimentación. Y se celebra el mismo día que se fundó la FAO, por supuesto muchos años antes. ¿Cuál es el objetivo de este día? ¿Por qué se fundó este día? En realidad tiene que ver con la importancia de promover una alimentación saludable, de concientizar, de sensibilizar sobre la importancia de una alimentación saludable para evitar el hambre para el 2030. Bueno, a partir de esto, este año, desde la Licenciatura en Nutrición de la Universidad Nacional de Río Negro, nos propusimos hacer una jornada, justamente en conmemoración a este día. Lo primero que hicimos fue buscar cuál es el lema, porque todos los años este día tiene un lema que es el eje temático principal que se trabaja. Y entonces vimos que había dos. Uno, que era el agua es vida, el agua nutre, no dejará a nadie atrás. Lógicamente, un lema súper rico para abordar, no, no hay posibilidad de pensar en la vida sin presencia del agua. Forma parte de nuestra composición corporal, es necesaria para producir alimentos, es indispensable para la vida. Ahora, en segundo lugar, encontramos un lema que es cultivar, nutrir, preservar juntos. Y frente a esta necesidad de tener que elegir qué lema para pensar en un ciclo de charlas y qué es lo que íbamos a abordar, nos quedamos con este último. El motivo es que entendemos que no es posible de ninguna manera una alimentación saludable, una alimentación sostenible y, por lo tanto, un mundo sostenible, si no es con la participación activa de cada uno de los sectores, desde que el alimento se produce hasta que se consume. Y entonces este de cultivar desde la producción del alimento hasta el consumo, nos pareció muy importante para tratar. Y además nos permitía también la posibilidad de invitar a un montón de instituciones públicas, privadas, que trabajan sobre la alimentación con un montón de acciones que muchas veces pasan invisibles. Es decir, que desde la producción, ya sea agrícola, ganadera, digamos, pero el productor que trata a la tierra como un sujeto de derecho, que la cuida, que la protege, todos los sectores intermedios, que ojalá, lógicamente, cuantos menos mejor, ojalá podamos siempre tener un alimento. Claro, con un kilómetro cero, pero estos sectores intermedios también son importantes. También quien planifica, cocina, digamos, todo hasta el consumo, y en un lugar igual de importante, determinante, el consumidor. Es decir, cada uno de estos sectores requiere una participación activa. Y es la única forma de poder pensar en un mundo y una alimentación sostenible. Si bien hay un problema de suministro, no solo es el problema. Hay un problema de políticas económicas, no sé, de educación, de conflictos climáticos, de acceso, de disponibilidad, de millones de temas que son importantes. Por lo tanto, cada uno de estos sectores es determinante. Por eso es que en esta línea de trabajo, desde la producción hasta el consumo, decidimos invitar a los sectores, órganos de gobierno al Ministerio de Salud, al Ministerio de Desarrollo y Articulación Solidaria, al Ministerio de Producción y Agroindustria, al INTA de Río Negro, al Colectivo Agroecológico, instituciones académicas, a la Universidad del Comahue, que tiene un trabajo de extensión que trabaja sobre agroecología en forma continua, en forma articulada con el colectivo agroecológico. Sectores privados, invitamos a la Fundación Cocina Patagónica, que tiene cursos, capacitaciones, y lo que hace es, digamos, educar y formar para que la gente pueda consumir productos con, digamos, con alimentos locales. Locales, regionales, sí. Exacto. Bueno, la buena noticia fue que cada uno de los lugares que invitamos aceptó participar. Una diversidad interesante, ¿no? Súper interesante, súper interesante. Todos, absolutamente todos, aceptaron participar de esta jornada y se va a realizar el viernes 20, como el lunes es feriado, lo vamos a hacer el viernes próximo. ¿Cómo va a ser la dinámica? Va a ser por la mañana de 9 y media a 12 del mediodía. A la mañana tendremos dos charlas, la primera del Ministerio de Producción y Agroindustria y la segunda del Ministerio de Salud. Y por la tarde van a estar cortados, va a ser de 16 a 21 horas y tendremos de nuevo cada hora una charla con la participación de todas estas instituciones que fui mencionando. También va a haber participación de ciertos stands donde van a compartir campañas de sensibilización, cómo trabajan proyectos de producción de huerta, bueno, distintas actividades, juegos infantiles para niños y para adultos que van a ser llevados a cabo por el Ministerio de Desarrollo y Articulación Solidaria. Va a haber charla a cargo de estudiantes de la carrera. Bueno, la verdad es que es una invitación para nosotros súper importante. Es la primera jornada que hacemos. En este caso es abierta a la comunidad. Se van a hacer en el hall central los stands y en la sala viagueti todo este ciclo de charlas. Bueno, súper interesante también para poder pensar la alimentación desde, como decías, desde los distintos sectores que están involucrados en lo que es la alimentación de cada persona y cómo se ve afectada por tantas variables, ¿no? Como bien decía. Bien, súper, súper importante. Entre las charlas se van a ver recursos humanos, los desafíos que tiene el Ministerio de Salud, digamos, por más que se hagan un montón de propuestas, cuáles son los desafíos con los que se encuentra, cómo el factor climático condiciona la producción. La Fundación Patagónica va a dar un taller que es de cocina de producto, slow food y kilómetro cero. Va a haber también del colectivo agroecológico, digamos, una charla sobre de la semilla hasta el consumo, digamos, cómo desde que el alimento se produce hasta que se consume, qué es lo que se realiza, si hay posibilidades, se va a articular con el área rural para mostrar ese trabajo. Bueno, va a haber una charla también a cargo de la carrera donde se va a intentar mostrar, lógicamente, porque el tiempo para cada charla es de una hora, todos los factores que condicionan a una alimentación saludable, desde los que tienen que ver con la producción, la inocuidad del alimento, todos los factores biológicos. Bueno, también se va a hablar un poco sobre cómo estamos condicionados desde lo biológico y la neurociencia. Todo esto lo vamos a ver en el ciclo de charlas. ¿Quiénes quieran participar tienen que anotarse previamente o directamente ir o ver la grilla y acercarse al horario que más les interese o les llame la atención? Exacto. Sí, simplemente acercarse, no tiene inscripción previa. Soñamos con que el año próximo se pueda hacer, quizás en la sala mayor, invitar a todos los colegios, porque es muy, pero muy importante concientizar sobre esto y tener conciencia del rol que tiene el consumidor. Si hay alguien que no puede ir, viste que a mí siempre antes de irme me gusta contar como algo sencillo. ¿Qué puedo hacer en casa para promover una alimentación saludable? Bueno, si no puedo ir, piensen que tener una huerta en casa, comprar alimentos de consumo de producción local, compostar, planificar las compras, planificar, organizar, tener la menor cantidad de pérdidas y desperdicios. Digamos, hay cosas muy sencillas que podemos hacer que son súper importantes. Todas las charlas tienen que ver, cada una de ellas, con estos distintos... Claro, de esa cadena, ¿no? Así que, bueno, quedan todos invitados para poder compartirla. Viernes 20, entonces, todas las jornadas, digamos, arranca la mañana y hasta la tarde. De 9 y media a 12 y de 16 a 21. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Natalia. Seguramente en el transcurso de la semana próxima iremos recordando la actividad y nos encontramos dentro de 15 días. Así es. Muchísimas gracias. Y de esta manera nos vamos a compartir un pequeñísimo corte y volvemos en un ratito ya con el tramo final del encuentro informativo. Gracias. 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 Gracias.